Rackin' Miquel Wai Y hazlo, mi amor, quítame este dolor Que una vez el pasado de ella me dejo Y hazlo, mi amor, quítame este dolor Que una vez el pasado de ella me dejo Para tú y para luego, porque el pasado está viejo Que la vez que veo tus ojos prender fuego Yo no sé por qué yo soy adicto a tu cuerpo Haz que se me olvide su nombre Haz que de mi mente la borre Quita por favor con tus besos Que me recuerda que me mantiene besos Haz que se me olvide su nombre Haz que de mi mente la borre Quita por favor con tus besos El recuerdo que me mantiene besos Quita que el pasado a mi me lleve Más de dolor Por favor No, no, no Quita que el pasado a mi me lleve Más de dolor Por favor No, no, no